El control de incendios forestales sería mucho más difícil de no ser por las aplicaciones de inteligencia artificial que se están utilizando allí. Dos de las básicas son los sistemas de información geográfica y sus mapas de calor. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha desplegado su tecnología en tierra y aire para abordar la emergencia climática que ayudan a localizar diferentes puntos críticos de la conflagración en los cerros de Bogotá. Estas aeronaves tripuladas remotamente son guía para detectar los diferentes puntos calientes y de mayor afectación. Equipados con cámaras térmicas que logran localizar las zonas críticas en los cerros y así guían a los helicópteros equipados con Bambi Buket para dirigir el agua sobre el punto crítico. Mientras que en tierra desde el IDEAM han integrado herramientas de sistema de información geográfica que permiten dar una respuesta temprana ante la mitigación del fuego. Con estos mapas de calor se logra reconocer el comportamiento de temperaturas en el país, agregada a la tecnología geospacial y con estos datos se pueden identificar puntos críticos, la dirección de los vientos y predecir el comportamiento de precipitaciones climáticas. Con esta tecnología se ha logrado controlar incendios forestales en la ciudad y evitando una gran pérdida de bosques que afectan nuestra fauna. Gracias.